El éxito de que hayamos conseguido que la Concejalía de Juventud sea a partir de ahora una infraestructura municipal accesible, ágil, cómoda de acceder, que cada ciudadano tiene muy claro a través de pictogramas cómo acceder a cada servicio, en qué planta y cada una en un color. Y todo ello ha sido gracias a plena inclusión al gran equipo de chicos y chicas que nos han ayudado a detectar las dificultades, los obstáculos y eliminarlos. De eso se trata. Cartagena quiere seguir siendo de las ciudades más accesibles y con plena integración, con plena inclusión. Y dijimos que íbamos a dar ejemplo nosotros mismos con nuestras propias instalaciones municipales. Recordarán que a final de la anterior legislatura ya adecuamos el edificio de la Milagrosa. Hoy sumamos este segundo edificio municipal, el de la Concejalía de Juventud. Y me gustaría darle de verdad las gracias a todos y cada uno de ellos que quiero personalizar en el señor Barberá, porque han hecho un gran trabajo. Siempre que se les llama, ahí está. Y la verdad es que esto es la demostración, con hechos de que creemos en una sociedad, en una ciudad más flexible, más accesible y mucho más integradora. Nuestra metodología, y no quiero terminar sin resaltarlo, es pensar en a quién va dirigido todo esto, a personas con discapacidad intelectual. Pues tienen que participar ellos y decirnos que no es lo que tú digas porque seas el presidente de plena inclusión, ni tú porque seas el responsable del departamento. Nosotros tenemos que ver si eso que estáis diciendo, si esto es accesible para todos, si esta lectura es comprensiva, lo tienen que decir a quién va dirigido. Y por eso la presencia de Ramón, de Paula y de Julio Ferreira. Ellos son los que han determinado, han validado, por decirlo así, de que a este proyecto le dan el visto bueno. Es que si no le dan el visto bueno, parece que nos estamos dando una especie de voltereta en el aire y decimos, esto es así, ¿por qué lo hemos dicho nosotros? Lo dicen aquellas personas a quien va destinado el que dentro de la accesibilidad universal, como he empezado diciendo, la accesibilidad cognitiva tenga todo su valor. Con el conjunto, pues yo creo que iremos avanzando. Y yo como cartas genero, la verdad, es que me siento muy contento, muy satisfecho de que nuestro ayuntamiento en esto vaya por delante de otros ayuntamientos de la región sin quejarme de ninguno. Yo lo que me alegro es que nosotros estemos tirando un poquito de, como puntas de lanza, como motores, de la accesibilidad universal y de la accesibilidad cognitiva en particular. Pues al principio nos ha costado trabajo, hacer el trabajo, mucho trabajo, pues en el sentido de qué pictogramas ponemos, qué orientaciones ponemos, qué apoyos. Nos ha costado mucho pensarlo, pero ha estado bien. Nos ha costado también unas horas y al final ha resultado fácil y ahora está más cómodo y más fácil encontrar los sitios. Y la experiencia de trabajar aquí, pues ha sido buenísima y es de agradecer. Agradecer. ¡Gracias!